Un, dos, tres, y... Tú eres el gallo del corral. Yo y la pepa, ya la escribieron, los gallos de la libertad. Grita con fuerza, que no te calles, que ya está bien, que no te tra. Que en la mañana, que me han pedido, doscientos años a costar. Yo soy la rabia que dentro de ti, vive encerrada y quiere salir. Llevo esta cresta de tanto pensar, una estrategia para luchar. Me salen plumas, por la batalla, que por aquí vengo, que me la... Llevo casaca, para sentirme soldado de la libertad. En mi batallón, cuando sale el sol, cuando sale el sol, se escucha una voz, se escucha una voz, se escucha una voz del corazón, que sale desde el corazón. Llevo casaca, para sentirme soldado de la libertad. 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 De gallos, de pelea. De gallos de pelea, que es tiempo de pelea. Hay que pelearse contra la ruina, contra el desánimo, contra la poca vergüenza, contra la corrupción y con tantas cosas que están embarcando a los ciudadanos en un problema detrás de otro. Y contra todo eso hay que pelear, hay que rebelarse. Es tiempo para reivindicar, ¿no? Está mejor dicho. Bueno, pues ahí tenemos a esos gallos de pelea. El año pasado recuerden como la madrugada, el anterior los tangueros, los cañamaques, la orquesta Cádiz, la conga santiaguera, en fin, numerosos coros que ha dado Fali Pastrana junto a Kiko Zamora, también grandes coros que han dado para la historia del carnaval. Con primeros premios como los de Soterrao o los Voluntarios, así como la Cuesta de Jabonería, la Cuesta de Jabonería. Otro gran coro era la Cuesta de Jabonería. Nuestro abrazo, nuestra admiración, nuestro apoyo absoluto para Fali Pastrana. Desde aquí nuestras palabras de ánimo y de aliento para que siga peleando. Fali Pastrana Toda España pendiente de Patirín y de la Pantoa, de chiquillos ahora el nuevo veneno de la nación. Llora y habla con su madre, que lucha a su hijo, llena de emoción. Juegan entre los famosos a sentir el hambre por un concurso en televisión. Hambre es en nuestro siglo y no se dan cuenta tantos españoles y no se dan cuenta tantos españoles y no se dan cuenta tantos españoles y no se dan cuenta tantos españoles. Más allá abajo el fuego tiene de premio, ay, ay, que salga de nuevo el sol. Puede que alguno la conociera y en los tiempos de la guerra recuerde que la vivió. Pero va a servir de cachoteo y un simple entretenimiento. Habrá que pensar primero cuando el niño está muriendo. Mientras seguimos aplaudiendo, el hambre como un invento. De la mente de un cabrón, de la mente de un cabrón. Ahí quedaba ese primer tango de este coro de Fali Pastrana, que por cierto es Santifaz de Oro en 2007. Y también entre sus filas hay otros reconocidos con este galardón, como Kiko Zamora. Y en esta ocasión también lo recibe este año Paco Oliva. Oye, con esto de que estamos con las nuevas tecnologías, me gustaría comentar muy rápidamente que en Twitter están señalando que Ramón y ya es trending topic. Exacto. ¿Ahora? Sí, sí. No, estamos hablando con nuestro realizador porque vamos a vivir un momento único aquí en la televisión. Lo veremos después del segundo tango, le vamos a enseñar unas imágenes que solo tenemos nosotros de hace unos minutos de cuando el coro venía para el Teatro Falla. Le decía que Ramón y ya es trending topic en Twitter. Segundo tango. ¡Vamos! 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 Emocionante, sin duda, lo que hemos vivido en la calle, las calles de Cádiz, justo antes de entrar este coro hacia el Falla. En ese momento, recogido por nuestras cámaras, el Padre ha llamado al balcón. Este es Rafael. Lo ha cogido en su vida una piocha ni una coba, tampoco brolla, sin que en la pala le sale broncha y encima hola. Caleta no habla de trabajar. Cádiz, ¿no? Cuando Xicotó tenía en el mecano, pero a él le daba más tarquea. Si daba, pues no lo iría, en el colegio lloraba, porque al ver el libro lleno ramienta, no vea los temblores que le entraba. Si ve una obra lo pasa mal, pues del tirón se pone a sudar, no sabe qué ponerse a currar, pero malo que dice Cayetano. ¿De dónde han salido entonces los daños que tienen las dos manos? Sin tromba y cacareando, de viaje dando cualquier día, por ti me he dejado luchando, y cada día está la vía. Al ritmo de los tambores, lanzando un grito de guerra, levántate, capitano, y pelea por tu tierra. Levántate, capitano, y pelea por tu tierra. La Rosa Benito tiene una hija que canta poco y se cree cantante, que tiene un guajo impresionante, que estaba en palo. Como buena madre por el chufán. Y resulta ahora que la mueda, no en un hospital, no se ha colocado. La Chayo es recesionista, la Chayo fue la suente, la la cita previa, pero cantando, sigue cantando muy malamente. El primer día ya la lío, no veas que un caso del directo, la niña que tiene un polvorón, en aquello se le va de las manos. A quien se le ocurre yo, yo pedí un polvorón, de corte gacano, sin trompa y cacareando. Me queda cualquier día, por ti me he dejado luchando, y cada día está la vía. Al ritmo de los tambores, lanzando un grito de guerra, ¡Levántate gaditano y pelea por tu tierra! ¡Levántate gaditano y pelea por tu tierra! ¡Levántate gaditano y pelea por tu tierra! Y ahora, que desgraciadamente registra los datos más alarmantes de paro de toda España, en un momento en el que el paro tiene unas cifras insostenibles. Y que se dejaba también cuando hace 200 años también este pueblo gaditano se levantaba, ¿no? Justo antes, en 1810, contra el francés, contra el asedio de las tropas napoleónicas. Sigo viendo en internet, apoyo a Fali Pastrana para que se recupere cuanto antes, para que luche contra la enfermedad. Veo también que está presente Giancarlo Aragón, el autor de... Y además hablando en italiano, en el Twitter también, Giancarlo. Sí, sí, Giancarlo. Giancarlo. Giancarlo Aragón, al que saludamos desde aquí. Y mañana veremos su comparsa, ¿no? La serenísima, casi casi al final, si no es la última, ¿no? La última, sí, la última de la noche. En la ciudad de Cabo, corriendo el año de 1812, se escribieron en negro sobre blanco los primeros derechos de los ciudadanos. Y tras 200 largos años, se ven amenazados por los políticos que estuvieron, por los que están y seguramente por los que vendrán. ¡Esto es el liso! ¡Gracias! 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 Y que despierta ya de una vez, pa' que comience el amanecer. Y que despierta ya de una vez, pa' que comience el amanecer. El amanecer, el amanecer, el amanecer. Aplausos